Los concejales de Cuenca, Iván Grande y Javier Barrera presentaron una agenda legislativa para crear normativas que regulen el funcionamiento del tranvía. Además, esta iniciativa contempla la creación de un sistema de seguridad tranviaria. Esta iniciativa pretende crear ordenanzas, reglamentos y resoluciones de carácter jurídico para el correcto funcionamiento del tranvía. También reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, con el fin de incorporar el sistema tranviario como otra alternativa de transporte urbano. Los cambios que tiene que realizar la Asamblea Nacional implica reformas normativas a la Ley Orgánica de Tránsito que permitirán ciertamente un buen manejo frente a la competencia delegada al GAD Cantonal. Luego de ello tenemos un segundo sistema normativo que tiene que cambiar a través de un compendio de una normativa que es nueva, que es la creación de la ordenanza de funcionamiento del proyecto tranvía. Se incluirán también normativas sobre las construcciones en la ruta tranviaria y la creación de un sistema de seguridad con protocolos de respuesta frente a posibles accidentes. Existe ya un documento que recoge una propuesta de ordenanza, un reglamento de servicio u operación, más bien a lo que se refería el concejal Iván Granda, con los temas nacionales, son temas de homologación en cuanto a la señalización, a la semaforización. Las reformas deberán aprobarse antes de que el sistema de movilidad esté en marcha. Eso viene en procesos de pruebas de simulación, pruebas dinámicas, la marcha en blanco, es decir, son procesos técnicos previos al funcionamiento del proyecto, se tiene previsto que el proyecto esté operando aproximadamente en el primer trimestre del año 2019. Diana Cuesta, Telerama Noticias.